Hola, me llamo Estela y les estoy hablando desde Antofagasta. Estoy participando para el concurso de Booktubers 2019. Hoy les voy a hacer la reseña del libro Hijos de las Estrellas de la doctora María Teresa Ruiz. Este libro fue publicado en 2017 y se encuentra en la mayoría de las Bibliotecas Públicas de Chile. Este libro lo escribió María Teresa Ruiz, famosa astrofísica de la Universidad de Chile. Ella sacó su doctorado en Princeton, donde también hizo clases el profesor Albert Einstein. Este libro responde muchas preguntas que tenemos a diario sobre el universo, como de dónde venimos, por qué estamos acá, qué es el universo, qué es el Big Bang y muchas otras preguntas. Este libro me encanta porque te lo explica como en una forma de aventura. Yo he leído también otros libros, uno de Mario Hamuy, el universo en expansión. Pero este libro es especial. Yo recomiendo este libro porque te habla de temas muy complejos de una manera muy sencilla y fácil de comprender. Yo encuentro que es un libro muy interesante para adultos, jóvenes y niños. Yo con mis amigas hicimos todo un fan club sobre este libro y sobre sus escritoras. Hacíamos debates, opiniones y aprendimos mucho por eso. Adicionalmente, mientras leí este libro, me enteré de que había un eclipse en el norte de Chile. El ir fue increíble. Fue una de las experiencias más lindas que he vivido. Mientras estaba en Ikawashi para ver el eclipse, me encontré con el doctor Mario Hamuy, quien había escrito el libro El universo en expansión, que también me lo pude leer gracias a las bibliotecas públicas. El universo en expansión es un libro muy interesante, pero yo en lo personal les recomiendo empezar con este libro. ¿Por qué este libro? Porque este libro te lleva como en una aventura, como en un cuento, como en un cuento científico. Además, te familiarizas con términos complejos que luego vas a conocer para usar en otros libros. Y además, lo escribe una mujer. El libro también trae muchas fotos muy interesantes. Las que me gustaron más fueron las de los observatorios en Chile. Fotografías hechas de la nebulosa de la hélice y la nebulosa de Orión, las cuales me encantan en sus colores. Y un dibujo del agujero negro, aunque no se parece a los de Interestelar. Así que esta fue mi reseña del libro Hijos de las Estrellas para el concurso de Booktubers 2019. Lean mucho y disfruten las bibliotecas públicas. ¡Adiós!